Cali contará con centro de monitoreo ambiental. Cartago adelanta obras de mantenimiento vial en el sector del Batallón. Buga firma convenio con la CBC para la construcción de la Petal. Tuluá monitorea el Samán de la Gente en la Plaza Cívica Boyacá. Palmira realiza exposición fotográfica en la calle Peatonal. Anser Manuevo invita a reclamar semillas de lombriz californiana. Inician obras de la Troncal de Oriente. Te contamos los cierres y desvíos. Próximamente se estrenará en Netflix It. Eso. Buenaventura construirá junto al Ministerio Escuela de Música. Amundi inauguró la primera tienda ARA. Inicia el programa Memorias Colectivas. Espacio para el Patrimonio del Valle. Vive la actualidad cultural de la región en elvalluno.com